Andamera, prepárame la jarrera, que me tiene que ir a trabajar A mi jane, esperando ya la puerta, para irme a fronteras, a ver enzar A pedir la anecua, a pedir la anecua, a pedir la anecua La anecua, la anecua, la anecua, la anecua, la anecua, la anecua Mueve ya tu coche, no me forme cola, se llama el tiro Es suelta de enero, venga ya Mostafa, me diga Rafa, que lo que yo quiero es mucho dinero Andamera, prepárame la jarrera, que me tiene que ir a trabajar A mi jane, esperando ya la puerta, para irme a fronteras, a ver enzar A pedir la anecua, a pedir la anecua, a anecua, la anecua, la anecua, la anecua A mi jane, esperando ya la puerta, para irme a fronteras, a ver enzar A pedir la anecua, a pedir la anecua, a anecua, la anecua, la anecua, la anecua, la anecua, la anecua, la anecua A anecua, la 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 anecua A anecua, la anecua, la anecua, la anecua, la anecua, la anecua Ni un bichito de ni todavía, chico. Mañana llueve, mañana y el pasado también, el parte llueve mucho. La feconio. La fe. La feconio.